El Teniente Crispe es oficial encargado del patrullaje cibermédico. Quisiéramos que nos cuentes qué es lo que están haciendo en el patrullaje con relación a la violencia. Buenas noches. Realmente agradecer por la invitación. Muy agradecer a la licenciada que estoy a cargo de lo que es el patrullaje cibermédico, que es muy diferente en la serie social que está subiendo, que es la división de cibercrimes. Netamente yo estoy a cargo de que investigar delitos con relación a delitos de tráfico de personas y delitos con hechos. ¿A qué me refiero? Los delitos con hechos ya hay en la pornografía, en el mismo, y es justamente lo que aquí la licenciada nos indicaba, qué es lo que puede hacer una persona cuando le están excursionando, le están exigiendo que exhiba más fotos con contenido sexual, por lo que ya había obtenido una imagen de esa. Informarles de que esto ya es un delito. ¿Qué es lo que nos pide la ley del código penal? El artículo 323 nos indica que el delito de pornografía es esencialmente tres situaciones. Cuando la persona genera una imagen o un video con contenido pornográfico, lo que es genera, es crear, es modificar una imagen. Por ejemplo, nos llega casos donde hasta menores de edad están y piensan que es algo normal y es algo educativo en cuanto a exhibir imágenes con contenido sexual de sus compañeros. Entonces, nosotros hacemos las capacitaciones y de comunicación que hay, generar una imagen, diseñar un consentimiento con contenido sexual a que esté descubierto. Entonces, ya es un delito que está penado de diez a quince años, el generar. Aparte, el crear, el generar lo crear. Difundir. ¿Qué es difundir? Enviar, publicar, lo que justamente decía aquí la licenciada. Si es que no le envía, si es que no genera más imágenes en el 3D, lo va a publicar a su interno social. Entonces, ya está en lo que es la discusión. Ya hay esa intención y se está configurando. Y por último, el almacenaje de imágenes con contenido pornográfico. ¿Qué significa? Ya aquí la licenciada también decía, ya lo tienes, señor. Nosotros, basta con que la víctima o la persona que quiera hacer la denuncia, nos indique que tiene una imagen pornográfica o una imagen con contenido sexual. Nosotros ya podemos hacer las primeras actos investigativos iniciales. No me gustaría, hay, para que se inicie un proceso penal, hay dos formas que se inicie. Uno, la intervención de la policía, que es la acción directa. ¿Con qué finalidad? ¿El acceso o la presión? El acceso que es cuando se lo detiene una persona por ocho horas, cuando uno se determina, se puede identificar al aborto o partícipe de un hecho. O sea, ¿qué nos permite en estas ocho horas investigar? O por lo menos dejaran mayores indicios de que esta persona se ponete en un hecho. Eso es el acceso. Lo podemos hacer con fines investigativos. La aprehensión que dura más es la privación del aborto durante 24 horas, donde nosotros tenemos la certeza y ahí lo que es la fraganza. Que significa que nosotros estamos reconociendo de que esa persona es el aborto o partícipe. Cosa de decir, posteriormente ponemos el conocimiento de la fiscalía y también ponemos el conocimiento de la fiscalía. Con todos los elementos declarados directamente. ¿Para qué? Para que los jueces, el índice 3. Pues su libertad pura y simple, su detención domiciliaria o su detención preventiva no oculta. Eso es lo que buscamos. Lo que mayormente trabaja la división de trata es llegar con acciones directas. Porque la segunda opción es aperturar casos con un memoriazo o con un informe o una denuncia verbal. En este caso, hace mi persona indicando los informes menores que habría realizado esta. Pero no da mucho. No surten mucho en cuanto a la denuncia y en cuanto a la denuncia. A mí me gusta y en la mayoría de los casos me ha llegado a resultar muy exitosamente. con la sección directa. Es lo que hago en estos casos. Identifico la página, me agrego a la página, me inserto en la página. Por eso nosotros tenemos páginas o perfiles experimentales. Normalmente nosotros ya tenemos conocimiento de formandos generales. Estamos de insertos en este tipo de seguridad. Las cuales nos ayudan. Nos insertamos, identificamos a la persona. Porque creamos también links donde puedan existir ya directamente, con sobre la mente, a identificar en qué localizamos. Entonces eso es lo que mayormente trabajamos. Porque normalmente vienen a denunciar de sus mismas parejas, indicando que si no vuelven, con su pareja, él va a publicar las imágenes que alguna vez había enviado. Y entonces nosotros ya de manera anticipativa, nosotros ya le regresamos a los investigativos. A eso lo que se reparte. De manera de que nosotros ya vamos investigando particularmente. Todavía ha sido un conocimiento del fiscal. Porque ya con fiscalía el conformado, ya cuando se tiene el procedimiento del ministerio científico, tenemos que presentar requerimientos, que nos presentan declaraciones, testigos, identificación del perfil, si pertenece, número de email. Entonces es un poquito más arduo el trabajo. Y es más susceptible a que la persona elimine, borre la cuenta, por último, desaparezca. Eso es lo que normalmente genera lo que es la... cuando se pertenece más que todo, con lo que es la denuncia en realidad. Pero nosotros lo hacemos más que todo, siempre se trabaja así. Por lo que es en dirección de ciberpatriaje. Directamente con acción directa. Identificar a la persona. Y la ley, entonces, nos faculta la dimisión superficial de los equipos celulares, equipos que tengan en tecnología de la persona. Entonces, con esta facilidad, nosotros llegamos a identificar a una persona siempre, registro de los equipos celulares, de toda la documentación de tecnología que tuviera, CPUs, computadoras, datos, lo verificamos, porque la ley nos faculta. Entonces, nosotros realizamos esa verificación e identificamos si es que existiera el delito que donde habría estado enviando o amenazando, directamente nosotros realizamos la solución para que se aporte el conocimiento del mundo. Y eso es justamente la invitación por la que nos realizan. Y hacer conocer, ¿no? De que este delito no está muy conocido. Muchas veces nadie se anima ni a denunciar. Vienen a la admisión y dicen, no, por no tener problemas, solo quería poner como antecedentes. Solo quería poner como conocimiento. Entonces, no es bueno callar. Siempre es bueno decir, esto está pasando, esto está pasando. Ahí es lo que nosotros también tenemos la atención en cuanto a la contención de víctimas de cibernet. Normalmente, este delito creen que es imposible de investigar, creen que es difícil de comprobar, pero nosotros con pericias, ya que tenemos el típico del INDI para mandar y recuperar, como también nosotros hacemos la recuperación, pero no lo realizamos. Solo de los indicios o elementos colectados de la víctima podemos manipular. Ya que del sindicato hay que hacer una pericia legal, ya sea politico o politico, porque no puede tener, posteriormente, consecuencias en un juicio oral. Gracias. Muchas gracias. Ahora presento a Tania Sánchez. Ella es directora del servicio plurial internacional de la mujer. También es uno de los tres meses. Tres meses en cargo. Ella viene de una experiencia larga, como autista y también del trabajo en la religión. Y ahora me gustaría que nos cuentes el nuevo rol dentro del gobierno. ¿Cómo están pensando? ¿Qué están haciendo al respecto de violencia de violencia? Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todas, a todos los atores. Y bueno, en estos tres meses, justamente, el servicio plurinacional de la mujer y de la organización, nace, lo que es importante decirlo, nace, fruto de un trabajo de años, de años creo, de la sumatoria de los, de la demanda de los diversos movimientos de mujeres, diversos, plurales y diferentes movimientos de mujeres en nuestro país. Se plantea el tema de que mucho se ha hecho en el país en términos de normativa. Hay un avance importante en nuestro país en los últimos 13 años, desde el trabajo en la Constitución Política del Estado, en más de 30 artículos favorables al ejercicio de los derechos de las mujeres. y como parte de la Constitución se ha trabajado también y se ha profundizado un amplio marco legal para el ejercicio de los derechos humanos y para avanzar en el cierre de brechas de desigualdad. Y una de esas brechas de desigualdad, ustedes saben, está presente y la oímos todos los días y a tal punto que más o menos lo hemos naturalizado y es la violencia. Es la expresión, creo, mucho más visible, más fuerte de las brechas de desigualdad. Y bueno, se crea el servicio hace tres meses en respuesta a esa demanda, pero también en el sentido de decir qué es lo que está faltando, qué pasa que a nivel internacional somos el segundo país en el mundo donde hay una participación política amplia de muchas mujeres, donde tenemos leyes nacionales, fundamentales, municipales, acciones muy fuertes para aquello, pero cada tres días mueren con mujeres, cada día se embaraza, hay embarazos adolescentes, existen muchos casos de violencia, distintas violencias, no solamente física, económica, sexual, sino también económica, laboral, sino económica, ¿no? Y nos dicen, bueno, mi primera tarea es que se dice que tiene la obligación, la tuición de evaluar, monitorear, hacer seguimiento, seguimiento con relación a lo que se está haciendo bien y a lo que está faltando por hacer. Y en ese, faltando por hacer, en estos tres meses hemos estado cumpliéndonos con muchas organizaciones, instituciones del Estado, la sociedad civil, justamente para ver cuáles son las prioridades. Ya de hecho una de las prioridades que el 8 de marzo el presidente nos planteaba era revenir las violencias. Hemos estado concentrándonos en ver cómo mejorar o cómo contribuir a que las instancias responsables ya de prevenir y sancionar la violencia puedan actuar los otros trabajos. Pero, efectivamente, la temática de violencia digital, si bien está reconocida como parte de la Ley 348, la Ley 045 de Prevención de la Discriminación, está también ahora mucho más presente en la Ley de Revención Procesal Penal, que va a entrar en su implementación el 1 de octubre. El tema de la violencia digital como tal es menos visible, ¿no? Por lo que comentaban con mis compañeras. ¿Y quién fue? Hay anónima violencia, a quién demandó, a quién acoso, y más allá de demandar quién trabaja, o, perdón, a quién te guardo o a quién no acoso, a quién, a quién en el mundo, más allá de en el que beneficiar quién hace, quién es el que acosa, el que regula, el que amenaza, porque pueden, y pueden ser estos personajes anónimos que es, ¿cómo me sito yo con eso que está pasando? ¿Cómo influye en una persona? Y efectivamente, si hay un marco normativo que nos falta, nos está faltando, creemos, fortalecer desde una mirada educativa, desde el hecho mismo de plantear que eso no está bien, que no lo naturalicemos, o lo que pasaba, conversábamos con compañeras, está en un ejercicio público, y bueno, todavía estoy empezando a experimentarlo también, es que en redes a una se le ataca con un comentario que una dice, empiezan a, como que si es que nos conocieran de toda la vida, a decirnos y a describirnos a incluso de quiénes somos, qué hacemos y por qué estamos haciendo y demás, y esa es una forma de violencia, y muchas decíamos, no hay que dejarlo pasar, o no se lo, no, para qué responder, y estamos naturalizando violencia. Entonces, dentro del servicio, estamos planteando más bien el decir, hay compañeras, como compañeras de la que habla de machismo, la que TIC, que está haciendo también una importante labor para ir trabajando sobre el tema digital, para articular y reconstruir conjuntamente, qué hacemos, cómo podemos fortalecer acción cognitiva, acción entre el Estado y sociedad civil, y porque es tarea de todos, ¿no? O sea, no es suficiente, no son suficientes las leyes, porque las leyes además las hay que aplicar, y quienes las aplican, quienes las deben contribuir a esto, efectivamente son los funcionarios de Estado, pero también es un proceso donde la sociedad en su conjunto, todas, todos y todes, tenemos que articular esto, ¿no? Y justamente estamos más bien abiertas a ver cómo desarrollamos procesos articulados de educación digital, creo que ahí es importante, y que no necesariamente tengan que ver con procesos de educación formal, sino otro tipo de acercamientos, y hablar también, construir mensajes, y construir materiales diferenciados. No todos y todas entendemos lo mismo, porque, bueno, yo tengo una hija muy joven, y me cuesta muchísimo, por ejemplo, el ver, cuando ella revisa WhatsApp o el Facebook y demás, tiene una velocidad increíble, y yo muchas veces le digo, a ver, para un poquito, ¿no? Para un poquito, pero no lo veo, y me dice, pero ¿cómo si ya, ya he revisado todo? Entonces, nuestras velocidades son distintas, los mensajes de cómo se agarra, a ver, los mensajes hasta que hay una imagen, está o no está, son diferentes, y así incluso hasta ver, de reconocer si estamos o no sufriendo violencias, ¿no? Y cómo las identificamos. Entonces, sí queremos y creemos que estas cosas que nadie más está haciendo, promoverlas al interior de, por ejemplo, el Ministerio de Educación, que es algo de lo que están abiertos con la GETIC, o empezar a incorporar estos temas también cuando hablamos de prevención de violencias, ¿no? Muchísimo, muchos han hecho temas impresos, y cada vez más ahora vemos que además, para prevenir la violencia, un espacio para llegar y para construir son los espacios digitales, son los espacios que están en las redes, ¿no? Y es importante que empecemos, más bien ahora, que estamos tratando de cada vez más en el país a discutir y a utilizar estas redes, y desarrollar material también para, de antemano, prevenir violencias. ¡Gracias!